Nosotros somos Jambo Music, Freestyle Studios, Freestyle Studios Llegando a la disco se me quedan mis cosas al verme en un call show Todas las nenas se pegan, se ponen al frente y ya no estás para la acción Y piden un gol, un perreo de arbueno, como pa' los tiempos de todo Un rico bellaqueo, para que lo bailen en la vida Un perreo de arbueno, como pa' los tiempos de todo Un rico bellaqueo, para que lo bailen en la vida Otra vez llegué yo, poniéndote a bailar, con la música buena y te lo puedo comprobar Observa a tus amigas ya moviéndose en la pista, notas esas caderas que parecen dinamita Con un buen reggaetón, como en los tiempos de antes que levanten la mano Todos los maleantes que bailen hasta abajo, falten modo el dembow Que ahora vengo fuerte junto con DJ Stroke Bailame nena, que todos te vean, tu cuerpo se ve genial De arriba pa' abajo mueve tu cintura, bebé te quiero probar Nos vamos a la disco, al hotel, a donde quieras girl A donde tú me digas, vamos a pasarla bien Invita a tus amigas que también quieren beber De lo que ustedes hagan, yo no me pienso meter Oh, un perreo de algo bueno, como pa' los tiempos de todo Un rico bellaqueo, para que lo bailen en la vida Oh, un perreo de algo bueno, como pa' los tiempos de todo Un rico bellaqueo, para que lo bailen lento Esto es para que bailen, pa' que brinquen y se suelten Súbete el volumen, que la bocina reviente Pégate a mí, mami, suéltate así Más pegadita que yo te quiero sentir Perreo de marquesín es lo que te traigo ahora mismo Vengo con el stroke y goofer cambiándote el ritmo Al estilo del plan B, así te quiero ver Así que ahora mismo, mami, empiézate a mover Dale shakey, shakey, mamá Demó con los freestyle, ya llego a tu ciudad Hacen mover, el bote hoy te hacen cambiar Esta cabrón, este flow, combinación letal El flow más crazy, tu movimiento sexy Hacen que me loque y me pegue como esténcil Baby, házmelo así Pégate, pégate cerquita de mí Luz, day, tú lo sabes baby Ese es Landy, Landy boy Es el coque otra vez rompiendo DJ es rock, freestyle, estudios, wow Sin competencia, DJ woofer Dembo music Como yo trato de riar, man Mientras 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 de riar, man